El colectivo de videoastas y cineastas Bola8 se formó en los últimos años de la década de los 90, por un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California interesados en la narrativa cinematográfica. El colectivo de la Universidad Autónoma de Baja California con la inquietud de hacer cine, quizá tenía una cámara de Super 8. Entonces le planteó a Héctor que por qué no empezaban a hacer cortometrajes con Super 8. Y fue muy padre porque la dinámica era completamente extracurricular. Héctor Villanueva junto con Mauricio Ramos, que en su momento eran profesores de la Escuela de Humanidades, pues nos dedicaban los sábados a todo el grupo que se formó de Bola8 para prácticamente darnos clases. De este colectivo surgieron documentalistas, guionistas y directores, videoastas de Nortec y una generación de personas que siguieron el antecedente de Bola8, creando una estética audiovisual de la frontera. Gracias a Bola8 nacieron muchas cosas desde realizadores y también muchas cosas que ahí se detonaron que luego pudieron venir a crear una escena de cine y video en la ciudad. Los exintegrantes de este colectivo se reunieron en el café de la Casa de la Nueve como parte del calendario de actividades para celebrar el noveno aniversario de este recinto. Y ahí en una mesa de diálogo compartieron su experiencia con los asistentes. En su momento iniciamos con la pura ficción y el formato nos limitaba bastante, entonces resultó ser bastante experimental. Y los temas eran como muy variados aquí, se van a poder ver, eran unas animaciones que son prácticamente como un cuentito de azar, un chiste en la animación. Salvador Ricaldi, una especie de tributo a su pasión por las luchas libres. Y en mi caso que yo con Bola8 llegué a hacer un videoclip todavía de Norte, que ya se había deshecho Bola8, pero yo como fue mi único trabajo en el tiempo, le conservé el crédito porque se lo hizo en el 2000, 2001, ya se había acabado Bola8, pero todavía tiene como la producción de Bola8, que fue también un videoclip experimental para Norte, para Hiperboreal. El colectivo Bola8 experimentó en la ficción, en la narrativa audiovisual, en el documental y en el cortometraje. Para Hola Californias, Jorge Nieto.